Tú me dices, ¿eh? Tres, dos. Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta. Este viernes 16 de agosto inicia el último fin de semana de vacaciones para todos aquellos que van en el nivel básico de educación y también algún bachillerato. Algunos ya iniciaron, pero otros estarán iniciando el próximo lunes. Ya inician clases, ya inicia el ciclo escolar. Y bueno, y con esto, pues una serie de situaciones que debemos de atender. Este viernes el secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias, habló de un tema que a mí me sigue pareciendo neurálgico y que se debe de atender y se debe de evitar que las faltas de respeto sigan existiendo para familias que están haciendo un enorme esfuerzo por brindarle las herramientas que la educación les puede proveer a sus hijos. Las famosas cuotas voluntariamente a huevo que se cobran en algunas escuelas. Un cochupo que existe entre las sociedades, algunas sociedades u organizaciones de padres de familia y los directivos. Un cochupo que consiste en condicionar la inscripción o la entrega de documentos por el pago de cuotas que en ningún momento tienen un carácter de obligatorias. Eso no se hace. Yo lo he dicho. Si hay personas que pueden aportar, pues todo lo que se puede aportar que lo den. Pero si hay personas que no lo pueden hacer, que no las amenacen. De verdad, eso es lo malo. Pero el día de hoy, así habló con frecuencia informativa libre el titular de la política educativa en el Estado, Jesús Sierra Arias. Hemos recibido 22 quejas a la fecha que se están investigando por supuestos cobros o como si fueran contraprestaciones para que los niños pudieran ingresar, lo cual reitero que no es adecuado ni es debido porque la ley no lo permite. Entonces estamos en esas investigaciones. Desde el momento en que se presentaron esas quejas, con independencia del resultado de la investigación, ya se hizo la acción. ¿Cómo se investiga eso? ¿Cuál es el procedimiento? Se inicia un procedimiento citatorio a los directores de las escuelas. Se le da también seguimiento a los nombres de las personas que integran la sociedad de padres de familia. Se les pide un informe en qué sentido están utilizando esas cuotas y si son obligatorias o como contraprestación para el ingreso de los niños. Y una vez que eso se tiene, pues se emite un resolutivo. Y si llega a ser un asunto que se verifique, bueno, pues el acuerdo es de que se revierta la obligatoriedad de la cuota. Pero estamos en el entendido de que esto se ha convertido en una práctica muy común en las escuelas y es poco probable que los directivos y la sociedad de padres de familia acepten que esto ocurre. Bueno, es muy sencillo de demostrar. Si el niño a quien al padre de familia no está inscrito por una razón en donde previamente ya obtuvo una inscripción, una preinscripción, pues es obvio que ahí hay una coacción para que pague la cuota. Entonces creo que hay elementos muy objetivos con los cuales se puede acreditar la comisión de una irregularidad de esta naturaleza. No, sin duda alguna sí hay elementos. La situación aquí es, como le digo, la falta de respeto que hay para algunas familias que de manera muy simple no tienen. Y ese no tener no debe de ser una condicionante para que sus niñas o sus niños sigan estudiando. Los que puedan, que den, sin ningún problema. Pero ¿por qué fartarle al respeto y echarle en cara a una familia que no tiene? ¿Por qué hacerlo? Ese es nuestro argumento. Para todos los que nos han criticado en redes sociales, espero que vean esta opinión y que luego opinen. ¿Por qué echarles en cara? ¿Por qué condicionar a una familia que no tiene los recursos? Frecuencia Informativa Libre está en Radio Tormenta.